Muchas gracias, Sirvin. Bueno, pues vamos con un tema que espero sea de su agrado. Hace muchos años, 25 por lo menos, estando yo recién casado y con una hija de apenas tres años de edad, trabajando y estudiando porque siempre tuve claro mi propósito en la vida, una circunstancia económica me llevó a tomar la nada difícil decisión de vender tacos en la calle, de cabeza por cierto. Tiempo después, otra crisis me hizo conocer el proceso de seleccionar, secar, limpiar, salar, dorar y luego vender semillas de calabaza, a las que les faltaba un poco de sal, según me dijo en alguna ocasión el doctor Enríquez, mi mejor cliente por esos tiempos y que me compraba montones y montones de semillas. Más recientemente, como consecuencia de un despido laboral después de muchos años de trabajar en el gobierno del Estado y donde figurativamente toqué los cuernos de la luna, me vi en la necesidad de trabajar de intendente y de jardinero en la Universidad Autónoma de Zacatecas porque, aunque en ese momento estaba deprimido y hasta cierto punto derrotado, pensé, esta es la forma de lograr mi objetivo de dar clases en la UAS, algo con lo que siempre he soñado. De todas esas experiencias saqué lo mejor y me ayudaron a cumplir mis propósitos y nunca, bajo ninguna circunstancia y por miedo al que dirán, he ocultado mi pasado laboral. Precisamente, por lo que eso significa, quiero referirme al título de esta colaboración, el taquero. Resulta que desde septiembre del año pasado, por lo menos, y como consecuencia del arribo de David Monreal al gobierno de Zacatecas, de la nada surgió una clase de analistas que todo lo sabe, todo lo puede y todo lo logra, hasta lo inimaginable para quienes integran ese grupo. Esos expertos en todo tienen la peculiaridad de que todos, sin excepción, cobraron cantidades millonarias en los gobiernos anteriores, por lo menos los últimos tres, y hoy, sin esa fuente de financiamiento, ahogados en su mezquindad y adoloridos por la falta de atención del grupo gobernante, imponen adjetivos a quienes legítimamente acompañan al Ejecutivo en la noble tarea de servir a los ciudadanos. Referirse como el taquero al coordinador de comunicación social, Gerardo Flores, o como aplaudidores a quienes acompañaron al gobernador en una reciente reunión privada, o llamar quien se dice gobernador cuando hablan del propio David Monreal, dice más de ellos que de los aludidos, pues los bramidos que salen de sus plumas, o de sus bocas, cuando sueltan el veneno, así lo demuestra. Yo le pregunto a usted, amable televidente y radioescucha, ¿desde cuándo es motivo de vergüenza vender tacos en la calle para sobrevivir? ¿O qué tenemos que hacer los ciudadanos comunes para parecer decentes a los ojos de los demás, particularmente de quienes lloran por sus privilegios de antes? No es con descalificativos ni con ofensas como vamos a convencer a nuestros lectores, a nuestros radioescuchas o a nuestros televidentes de que existen muchos problemas sociales urgentes por resolver, si acaso los hay, por supuesto, porque los ciudadanos saben distinguir muy bien entre el interés general y el interés particular. Y es este último, precisamente, el que mueve a esos actores del periodismo chafa y ramplón y que la sociedad conoce como chayoteros. No es tampoco la forma de abrirse puertas porque aunque hay quienes les aplauden sus fantasiosas columnas y sus sesudos análisis, más pronto que tarde necesitarán de sus víctimas, pues como sucedió en días recientes, en que un crítico del régimen tuvo que agachar la cabeza y acercarse a pedir ayuda frente a un problema familiar impostergable en su resolución y, claro, como era de esperarse y era lógico, se le tendió la mano. Olvidan esos fascinerosos que nada dura para siempre, que todo tiene fecha de caducidad y que cuando vas a actuar en la mentira y en el engaño, poco te queda por rescatar, pues en Zacatecas todos nos conocemos y sabemos de lo que somos capaces. Ciertamente unos eligen el camino correcto y otros, como ellos, clasistas y racistas, aunque la naturaleza no los favoreció mucho que digamos, optan por ser así. ¿Y qué le vamos a hacer? Lo que sí creo, porque entiendo la política comunicacional del gobierno, es que no habrá un peso partido por la mitad para quienes equivocada y mañosamente se refieren a sus semejantes y compañeros de profesión como taqueros, aplaudidores, peloteros y otros tantos epítetos en una afán de verlos chiquitos y orejones. Yo personalmente creo que la decencia y el respeto que gané al ser por un tiempo taquero, semillero y hasta limpiabaños, me dejó más satisfacción que haberme convertido en estafador y ladrón de pacotilla, como algunos de ellos. Hoy afortunadamente ando con la frente en alto, como seguramente lo anda también Gerardo Flores y otros tantos que no necesitamos de amagar con revelar información a cambio de grandes sumas de dinero. Eso no, eso no es de hombres. Hasta aquí mi colaboración de este día. Nos vemos el próximo jueves. Perfecto, pues ahí lo tenemos, sin duda un tema muy importante. Efraín, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.